Hola, soy Jesús Pereiro, estudio Lengua y Literatura Me dedico a la música de manera aficionada Y les quería recomendar para la sección No te podes perder De la biblioteca Mauricio López, una película La película que no te podes perder es Eterno resplandor de una mente sin recuerdo Para mi hay un momento y un después Me parece una película muy linda Muy especial, muy interesante y muy bien lograda Nos plantea un dilema Un amor profundo como nunca nadie antes ha sentido Y alguien que recurre a ciertas cosas Para borrar de su mente todo el amor que tuvo por esa persona Y la pregunta es, después de que esa persona Nos la han borrado de la mente Y ese amor ha sido borrado de nosotros Uno puede llegar a volver a enamorarse O volver a amar a la misma persona Hay que ver la película Cariño para todos